El estadio Paraguaya, aquí en Sao Paulo, el estadio Paquandú, señoras y señores, Olimpia campeón de la Copa de Libertadores, edición 2002, Olimpia se va a janear, Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, abrazos interminables. Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no en su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen tebrar, y también de la mayoría de esperar, de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he venido, no puedes creer, no existe el olvido, su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva, y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Delirio, tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin, duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva, y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. ¡Espentacular! ¡Espentacular! ¡Dios de mopiripa!